Como ya sabemos, la cabalá está en todas partes, en las casas de altos estudios, en la cocina, en el espectáculo, en la política, en la literatura y, como no podía ser menos, también está en el fútbol. En abril de 1980, el rabí Menachem Mendel Schneerson, de una charla de índole espiritual sobre el fútbol, en la que explicaba que en ese deporte, dos equipos se enfrentan con el objetivo de marcar un gol, motivados por la superación personal, por la victoria y también por el dinero. Tanto en el deporte como en la vida, decía el Rebe, uno no puede moverse lentamente, sino que debe hacerlo con vitalidad y energía, corriendo y saltando para vencer los obstáculos. Este tipo de servicio no se lleva a cabo únicamente con la cabeza y el corazón, sino también con la acción de los pies. El objetivo es marcar un gol o llegar a la puerta del rey. La pelota es nuestro planeta y cada partido puede hacer la diferencia. Refiriéndose al ticún olam, explicaba Schneerson. A propósito, ¿ya viste mi video Cábala y deportes? En donde te explico estratégicamente qué tiene que ver el deporte con el árbol de la vida. Cada vez que comienza un mundial de fútbol, salen a relucir las cábalas. Pero hasta hace no más de un lustro, dicha palabra, cábala, estaba únicamente asociada a la superstición y a la brujería. En estos últimos años, y gracias a la difusión masiva del misticismo judío, ya se incluye el significado original de la palabra cábala. Por eso, voy a analizar unos extractos de unos artículos que hacen referencia a la misma. Aprender Cábala requiere de una rigurosa disciplina de estudio, de un aprendizaje gradual que te ofrezco en mis cursos que podés encontrar en mi página web cabalinfluencer.com. Desde una formación intensiva hasta la descripción detallada de la visión de Ezequiel, por ejemplo, mis cursos incluyen soporte gráfico durante la clase, traducción y fonética, secretos y además la posibilidad de contactarme si te quedan dudas o preguntas. ¿Ya elegiste con cuál vas a empezar? Te dejo abajo el enlace a la nota completa de página 12 escrita por Juan Pablo Spica, que analizaré a continuación y que se llama Los rituales supersticiosos retornan con la selección. Qatar 2022, las cábalas también juegan el mundial. La nota dice que una familia se sienta a ver un partido de fútbol. Si la buena suerte acompaña a su equipo, mejor no tentar al destino. Todos se ubican en los mismos lugares que la vez anterior. El ritual permite tener las condiciones idénticas a las de la victoria. No importa si el gol del triunfo fue fruto del talento del número 10 o de una elaborada jugada de laboratorio. El tío no se movió del sillón y ayudó a la victoria. Si el resultado no se repite, hay que analizar las causas de la derrota. ¿El remate se desvió en un defensor y desacomodó al arquero? ¿Un penal en contra sobre la hora? En cierto hogar se acusará a la abuela de que justo se levantó para ir al baño. En consecuencia, se alteró el ritual y habrá que buscar otra fórmula casera para ayudar al regreso del triunfo. Las cábalas forman parte de las costumbres a la hora de querer empujar el destino en acciones en las que uno no tiene injerencia. Y aquí comienza otro párrafo del mismo artículo y explica. La palabra cábala es polisémica en castellano. Polisémica significa pluralidad de significados de una expresión lingüística, es decir, que una misma palabra tiene varios significados. En la acepción que interesa, sigue la nota, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es un cálculo supersticioso para adivinar algo. También es sinónimo de suposición y de intriga. Además, refiere al sistema de interpretación mística y alegórica de la Biblia judía, o sea, del Tanaj, y al conjunto de doctrinas teosóficas basadas en la Biblia, que a través de un método esotérico de interpretación y transmitidas por vía de iniciación, pretende revelar a los iniciados doctrinas ocultas acerca de Dios y del mundo. Estas definiciones ya las hemos visto en varios de mis vídeos que te ofrezco en este canal. Algunos de ellos son ¿Qué es y qué no es la cábala? La cábala y las cábalas. ¿Cómo se estudia cábala? Introducción a la cábala. ¿Cómo usar la cábala? Cábala cristiana versus cábala hebrea. Las cábalas, sigue más adelante el artículo de Expica de página 12, son la vulgarización de la cábala. Si hay un sistema determinado en el texto bíblico que le otorga sistematización, y esto es tema de estudio de los expertos cabalísticos, eso se traslada a determinadas acciones que, combinadas en tiempo y espacio, deberían alterar el curso de la historia en hechos cotidianos. Esto está muy bien, está muy bien escrito, sobre todo cuando habla de acciones en el tiempo y el espacio. Me pregunto, ¿el autor habrá hecho mi curso de Seferietzirá? Lo lógico sería que, para aprobar un examen, el alumno haya leído y comprendido el manual de punta a punta. Pero una estampita o una vela encendida en su casa suelen dar una mano. Si aprueba, será tanto por su esfuerzo como por la ayuda extra. En algún lugar de Buenos Aires hay un hombre que está convencido de que haber comprado una docena de facturas en una panadería a la que nunca antes había entrado fue determinante para que Argentina venciera a Inglaterra en 1986. ¿Cuáles son las cábalas que tendrán los españoles con respecto a los mundiales de fútbol? ¿Me las dejas escritas aquí abajo así me entero? El artículo de Spica continúa y dice, es que las cábalas terminan siendo un elemento por el cual desde afuera nos incorporamos al grupo por el que hinchamos y nos sentimos parte. No es solamente la cuestión de alentar y gritar los goles, sino de, aunque sea con supercherías, aportar, o mejor dicho sentir que aportamos, un granito de arena a un éxito que, sobre todo, es colectivo. Refiriéndonos a la cábala seriamente, yo digo que los goles o los objetivos de la cábala hebrea también son colectivos, referidos específicamente al Tikun Olam. Pero lamentablemente vemos muchas figuras sobresalientes que hacen jugadas individuales, caños, amagues, remates, croquetas, ruletas, que humillan al equipo y a los individuos que les dio las bases para crecer. El engaño en la cancha, o ir en contra del fair play, se termina pagando como falta, como error o como pecado. Cuando te suscribís, entiendo que te interesan mis vídeos. Cuando le das un toque a la campanita, YouTube te avisa de lo nuevo. Cuando me regalas un like, me das una alegría. Y cuando haces tu aporte en el corazoncito con el signo pesos, me ayudas con mi trabajo. Gracias. El cabulero. Así como la cábala es un término polisémico, el habla popular derivó en que para diferenciarse de los estudiosos de la cábala, es decir, de los cabalistas, aquellos que confían en las cábalas sean llamados cabuleros. Por derivación, la palabra debería ser cabalero. Ese vocablo existe en el diccionario y remite al hijo que no es heredero. No se impuso cabalero, sino cabulero, que remitiría a algo llamado cábula. Y esa palabra existe. Cábula es una derivación de cábala. Dos acepciones de cábula interesan, dice Explica en su artículo. Superstición basada en el uso de determinado amuleto o ritual para tener buena suerte en algo. Y superstición, creencia, extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Aquel que frecuenta estas costumbres es el cabulero y no cabalista. Con lo que la cuestión no pasa porque el hombre afecto a las cábalas no se lo llame cabalero, sino que en rigor deberíamos, en general, hablar de cábulas. Pero para no tentar a la mala suerte, mejor seguir con cábalas y con cabuleros. ¿Usarán los políticos alguna cábala para que el equipo de su país se mantengan más tiempo en el mundial en la competencia o gane? Y así aprobar decretos, censuras, prohibiciones, injusticias, mientras todos están distraídos mirando el mundial. También hay un artículo de Rafael Bielsa en el mismo diario Página 12 que me parece interesante para referirnos a la cábala y las cábalas. Te dejo también el enlace a la nota completa aquí abajo. Primero quiero referirme al autor de la nota que es Rafael Bielsa, que fue diplomático, político, escritor y poeta, ministro de relaciones exteriores, diputado y embajador argentino en Chile, pero además es hermano del entrenador Marcelo Bielsa. Y la nota se llama Cábalas, Cábalas, Cábalas. Rafael Bielsa explica que en nuestro lenguaje cotidiano llamamos cabulero a un tipo que trata de asegurarse un futuro propicio adoptando diversas medidas de carácter más bien absurdo. Aunque seguramente él no compartiría ese adjetivo. Cábala es específicamente la superstición que asegura el cálculo y cabulear es armar alguna cábala. Me pregunto si algunos que se hacen llamar cabalistas no serán en realidad cabuleros. Y al contrario, ¿por qué no podría algún cabulero ardiente en un rapto fervoroso de concentración y unidad tener una epifanía y ser elevado a lo más alto? Dice Bielsa, no quiero ni pensar en el comentario cáustico que proferiría Borges si estuviese en condiciones de leer los párrafos que anteceden, habiéndole dedicado una conferencia completa a la Cábala en 1977. Allí, Borges, Jorge Luis, aquel al que no le dieron el premio Nobel de Literatura, nos enseñó que en Occidente la idea de un libro perfecto no existía y que cuando Pitágoras, por ejemplo, que no dejó escrita una línea, decía Magister Dixit, o sea, es palabra del maestro, lejos de querer cerrar la discusión, lo que buscaba era que las mentes de los discípulos fueran más allá innovando. Esta frase de Bielsa es muy sintomática, ya que la mayoría de los seguidores y estudiantes actuales de Cábala Hebrea son repetidores seriales. Él debe intuir algo más, quizás sea miembro de las meditaciones guiadas de mi página. ¿Todavía no te sumaste a la membresía mensual de meditaciones? ¿Y qué estás esperando? Cada mes hay una nueva meditación guiada, creada especialmente con soporte gráfico y explicación teórica. Entra a mi página web cabalinfluencer.com en la sección meditaciones y fíjate, esta es una manera activa y profunda de practicar Cábala. También la tienen clara los que manejan las Cábalas, porque si nada es casual, si todo tiene que ser determinado, un cabulero podría enseñarnos, como el maestro más perfecto, que su Cábala es la que permite que se cumpla el destino ya escrito. Brillante lógica. Hay muchos jóvenes que encuentran una buena Cábala, como por ejemplo guardar el carné en el mismo bolsillo del pantalón, con el costado de los cupones hacia arriba, o poner el volumen de la tele en 14 y apretar mute, o usar musculosa debajo de la remera sólo el día del partido. Los hábitos gestuales, las costumbres gastronómicas, las preferencias por los atuendos abren campos infinitos a la imaginación cabulera. Desde los cuernitos cuando ataca el equipo rival, desde el choripán o la pizza antes del partido, hasta la cena de la noche anterior con el ritual de los asientos preestablecidos, o los chupetines para el ómnibus camino del estadio, desde el traje negro con camisa del mismo color, las variantes son múltiples. Viejos recuerdos, como el banderín del equipo donde se comenzó a trajinar, música, como escuchar en el vestuario la misma canción por el mismo intérprete, o colores, como la cinta roja en la muñeca derecha. Esto es Cábala Masit y próximamente habrá un vídeo. También son tópicos recurrentes. El terreno de la religión brinda recursos inagotables. Rocío de agua bendita en los botines que se usarán el domingo, crucifijos, medallitas de vírgenes o sacerdotes, novenas, confesiones, estatuillas, rosarios, oraciones musitadas o compartidas sólo para hablar de la religión oficial. Las paralelas han enriquecido notablemente el panorama. Caracoles, camafeos, trocitos de paño, dobles hachas, el sol y la luna, anillos enhebrados, hongos secos, medallas con inscripciones, fotografías, son sólo una pequeña muestra de lo que se ve y se oye. Dijo Borges, el autor del Aleph, en aquella conferencia de los años 70, que los textos humanos no son absolutos, pero que en un texto redactado por una inteligencia infinita, por el mismísimo Espíritu Santo, ¿cómo suponer un desfallecimiento, una grieta? Todo tiene que ser fatal. De esa fatalidad, los cabalistas dedujeron su sistema y los cabuleros, el suyo, tan sabio. Hasta aquí el análisis de algunos extractos, de algunos párrafos de estos artículos aparecidos en el diario Página 12 con referencia a las cábalas y el próximo Mundial de Qatar. Ya sin importar si eres un exquisito cabalista o un entusiasta cabulero, podemos ver una especie de hilo conductor, aunque más no sea semánticamente, de la misma manera que experimentamos altos y bajos cada vez que intentamos alcanzar como humanidad la puerta del rey, para lo cual debemos movernos apasionadamente, entrenarnos y esforzarnos como atletas del crecimiento espiritual. Soy Ruth Perkovics, la profe de Kábala. Me voy a ver los partidos. ¡Shalom! ¡Shalom! ¡Speas Pop! ¡Shalom! ¡SíХ pelo! ¡Señor! ¡Shalom! ¡Yes! ¡No!